¿Alguien tiene alguna duda de que Cristina sea una hija de puta? Cristina come bebés, yo lo vi. Yo estaba ahí, le acercaron un bebé gordito, rechoncho, le dijeron, Cristina tiene su desayuno, y ella lo agarró, jugó un poco con él, hizo cosquillitas, el bebé hizo... Fue como un momento súper tierno, y de repente a Cristina se le abrió la tapa de la cabeza y le comió un brazo, y el bebé hizo... Y el bebé me miró en un momento y me dijo, sálvame, por favor. Yo lo miré y dije, perdón, Cristina tiene que comerlo. Cristina tiene que comerlo.